Siempre soñar, poner la fe Bueno, el 15 de agosto del 2007 se le vino abajo, se le vino abajo ambas Ambas ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? Bueno, como le digo, la del boulevard estaba cerrada Y yo estaba trabajando en la panadería, con mi hija y una señorita Siempre esperaba y todo, no vamos a esperar que pase, que termine Pero que nos impulsó a salir, que se cayeron las tapas de los florecentes de la panadería Y ese día, como nunca, yo tenía dos ambientes en la plaza de armas Como nunca, estaba llenecito, no había un sitio libre Pero en esos momentos, parece que todo está escrito Todos comenzaron a pedir al mismo tiempo su cuento Las máquinas fueron afectadas Totalmente Fueron sepultadas por el ciclo Sí Nosotros de ahí nos fuimos porque como había el temor del maremoto Nos fuimos hacia la villa De hoy dejé todo Al día siguiente, lógico, ya viene un poco más la forma de pensar Ajá Entonces ya nos venimos para ver si quedaba algo de la panadería ¿Y qué era lo que quedaba? Quedaban las máquinas Chancadas Claro, afectadas En eso es que aparece la señora Irene ¿Quién es un romano? Sí, con su hija, su esposo ¿Qué pasó? Ella sí llegó a los equipos Me ofreció repotenciarlos Que no me preocuparan Que ella me iba a ayudar Y ella me dejó su tarjeta Que estaban ellos apoyando acá con su maquinaria Con pan para la población ¿En esos días, ustedes de qué vivían? Bueno, yo tengo mi suérico de jubilada Mi esposo, mi valiento Somos 60 Pues de eso vivíamos ¿El gobierno asistía a todos los pobladores pero no a los comerciantes? No En ningún momento En ningún momento Y menos como yo que tengo nuestra propia O sea, todos los préstamos, todos impedidos O sea, finalmente abrió ¿Cómo fue ese primer día de abrir la panadería? Bueno, siempre hemos tenido la acogida de público Bueno, no digamos como la primera vez cuando inauguramos Pero sí hubo público Salimos pues con muy poquísimas cosas Y por qué no decidieron irse de Pisco Porque si es que era una ciudad destruida Tal vez no iban a ver Tal vez ustedes abrían y no iban a ver clientes Sí, sí lo pensé yo Por eso que abrimos así, ¿no? También lo pensamos así Bueno, al menos yo particularmente no Pero sí familia, ¿no? Yo fui la que no quería ¿Por qué? Porque, bueno, comenzando yo no soy pizqueña Yo soy de Pizqueña Yo soy de Ica Yo soy pizqueña Porque aquí prácticamente me grie Me formé, me encarné Mi familia, mis hijos, todos son de acá Quizás tengo más amor a Pisco que muchos puertes Y una vez más decidí Decidí llevármela por ti Pensaré en ti